Este 8 de marzo, la tierra tiembla. Las mujeres del mundo nos organizamos y unimos un grito en común. Paro Internacional de Mujeres. Paramos por la violencia ejercida contra el cuerpo de las mujeres. Paramos en contra de la colonización de nuestros cuerpos y el ejercicio de la medicina desde la lógica capitalista y patriarcal. Paramos para denunciar la violencia obstétrica, que aprovecha los mayores momentos de vulnerabilidad física y emocional de las mujeres para atacarnos. Paramos para denunciar que la mayoría de las cesáreas en América Latina son realizadas en función de los intereses de los médicos y no en función de cuidar los cuerpos y las vidas de las mujeres. Paramos para denunciar que la salud y la dignidad de las mujeres no forman parte de los criterios a considerar por los sistemas de salud a la hora de crear políticas de atención. Paramos para denunciar que somos víctimas de maltratos y humillaciones cuando decidimos interrumpir embarazos no deseados. Paramos porque el maltrato médico durante el parto y la interrupción voluntaria del embarazo no es condenado ni legal ni moralmente. Paramos como un cuerpo colectivo que protege y defiende cada uno de los cuerpos maltratados en las salas y en los cuartos hospitalarios. Paramos para que todo cambie. Paramos como una economía antipatriaca y alegría a liberar, a liberar, a liberar.